Mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a dar una declaración muy polémica, aseguró, usted lo va a escuchar, que movimientos como el feminismo fueron creados para esconder la desigualdad social y económica generados por el neoliberalismo. ¿Qué hizo el neoliberalismo? ¿O qué hicieron los que diseñaron para su beneficio la política neoliberal? ¿Qué hicieron? Una de las cosas que promovieron en el mundo para poder saquear a sus anchas fue crear o impulsar los llamados nuevos derechos. Entonces se alentó mucho, incluso por ellos mismos, el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales. Bueno, pues así el presidente esta mañana desde Campeche ante las declaraciones José Manuel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch, escribió en su cuenta de Twitter, leo textual. Desquizamiento total. Hemos dado pasos hacia la igualdad, el respeto, la independencia, la decisión sobre nuestros cuerpos, el derecho a alzar la voz para exigir el alto a los feminicidios, a la violencia. Muchas luchas son legítimas, necesarias y además urgentes. Nada tienen que ver con ninguna corriente ideológica, económica o política.